Bueno, pues bienvenidos a la charla de introducción a Vue, o Vue, como se pronuncia en inglés. Voy a presentarme primero. Bueno, me llamo Miguel Dorta, soy un desarrollador web, llevo unos cuantos años haciendo pues muchas cosas relacionadas con servidores, Linux, webs, también apps para móviles, algún que otro jueguito por ahí, pero bueno, ya este último año me he estado centrando más en desarrollo de aplicaciones web con frameworks modernos, tipo Angular, React, y en este caso pues me he decantado por Vue, pues por si hay razones que os explicaré. Y eso, todo contacto y tal. Cualquier cosa que veáis aquí en la charla, enlaces, códigos, los podéis tener, los podéis encontrar en este repositorio, en Git. Y bueno, quiero empezar hablando primero un poquito de historia, dar contexto. La web al principio no se pensó con ninguna clase de lógica, simplemente era un archivo de texto plano con lenguaje de mercado, HTML, y nada, tú tenías tu cliente, le hacías una petición al servidor, te llegaba un texto plano liso y nada, para adelante. Poco a poco las páginas empezaron a ser un poquito más complejas. Aparte de información, pues estas requerían tener formularios. Y claro, ¿qué pasaba? Que internet era muy, muy lenta. Entonces, hacer una petición llevaba tiempo. Y claro, tener que rellenar un formulario es súper largo, equivocarte, tener que mandárselo al servidor, el servidor procesarlo y decirle, hey, estás equivocado, vuelve a poner tu contraseña otra vez, es un rollo. Entonces, hubieron ciertos experimentos, pero al final como el que más caló fue el que introdujo Mosaic, de Netscape, que es la actual Mozilla, o por lo menos se va a ser un poquito así, vale, que introdujo Javascript. Y bueno, pues a partir de entonces, como que empezó a estandarizarse y Internet Explorer acabó siendo forzada a añadirlo a esto también, porque todo el mundo estaba instalando Netscape, como ahora Chrome o antes Firefox. Y eso fue en Netscape, Javascript, y vale, ¿qué fue lo que pasó? Que este lenguaje, pues bueno, tenía una serie de problemas, también ventajas, pero también problemas. Que por cierto, también se diseñó para ser usado en el lado del servidor. Eso no acabo de despegar del todo, pero al final como que volvió a ser un poco con Node. Pero bueno, eso es otro tema. Vale, pues la API de Javascript, que normalmente tenía en los navegadores, era bastante compleja. Bueno, es bastante compleja de usar, incluso incómoda. Y empezaron a surgir soluciones como jQuery, que simplificaban bastante el uso de estas APIs para empezar a hacer cosillas y tal. Y claro, ¿qué fue lo que pasó? Que llegó Apple y sacó el iPhone, y de repente todo el mundo está empezando a tener que adaptar aplicaciones a páginas web. Y empezar a utilizar estas dos herramientas, y crear aplicaciones complejas que no requisieran de requerir, requisieran, del servidor. Estar continuamente pidiéndole que te renderices la HTML que muestras. En plan, single page. O sea, tener múltiples vistas dentro de tu propia aplicación, sin tener que volver a recargar la página pidiéndole al servidor otra HTML. Bueno, pues para eso empezaron a surgir soluciones tipo, pues, como Angular, que todavía es diferente que la usa. Es una opción. Y, bueno, todo esto, pues, eso es verdad que está React y Ember y cosas así. Pero yo me he quedado de momento, ups, con Vue. Ahora tenía un icono de Vue, pero no. Ah, no, no, claro. Tengo una demo explicando un poco de una muestra de Javascript Vanilla. O sea, Vanilla sin utilizar ningún, sin usar ningún tipo de framework. Vale. Aquí lo que quiero hacer es que, voy a aumentar un poquito. ¿Se lee bien? Vale. Aquí lo que quiero hacer es, tengo un array con unas strings, y quiero crear por cada string que tenga dentro de mi array, un elemento dentro de otro elemento conteniendo ese texto. Entonces, ¿cómo haría eso yo en un Javascript Vanilla, sin ningún tipo de framework ni nada? O libre-vive. Pues, declaro mi array, hago un getElement, ya tengo mi elemento en una variable, hago un for, recorro el array, me creo un elemento, div, le cojo el contexto del texto, tal. Bueno, y al final acabo, pues, eso, haciéndole un append. Y al final, pues, eso, me ha creado tres divs con el texto de cada array. Bueno, si tu aplicación es pequeña y necesitas que cargue rápido, pues, bueno, es una solución válida. Pero, ¿cuál es el problema cuando tu aplicación empieza a crecer, a crecer y empieza a ser muy compleja? Pues, que esto es inmantenible y es un caos. Entonces, claro, ahí, ahora entra Vue. Pues, en Vue, digamos que es una especie de framework, bueno, es un framework, que te crea una metodología muy sencilla y fácil de entender, aparte que es muy flexible. Por ejemplo, los que habéis trabajado a lo mejor con mustache o plantillas de frameworks en plan Django, lo que hacéis es crear variables dentro de vuestra HTML y añadirlas con los típicos corchetes y tal. Pues, la sintaxis en Vue es muy parecida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, para mí, yo creo que es la solución más flexible. ¿Por qué? Porque te permite usar TypeScript, Javascript normal, ES6, puedes usarlo con Babel, con Webpack, con lo que tú quieras. Incluso puedes usar JSX, igual que React, con Vue. Es todo opcional. Y, para mí, eso es un punto a su favor. Voy a poner el ejemplo de antes hecho con Javascript vanilla en Vue. Y, bueno, en Vue tenemos una cosa que se llama el for. Ponemos v-for y hacemos, por cada campo de nuestro array, pues, saca eso y ese puff. Y una aplicación Vue, esto es una aplicación Vue. Esta es la mínima expresión posible de una, bueno, la mínima expresión posible sería sin esto, pero no tendría sentido. Pues, eso, tenemos un new, un view. Y le decimos, ¿dónde está nuestra aplicación padre? ¿Dónde el navegador tiene que estar escuchando cambios en nuestro HTML? Y luego tenemos, o sea, en Vue vamos a tener una serie de elementos. Voy a empezar por el más básico, que es data. Entonces, realmente una aplicación Vue es un objeto con una serie de propiedades. El para data y data. Entonces, en data añadimos un array. Y notemos que el this se mapea automáticamente. No tienes que poner this mi array a este objeto, sino que ya sobreentiende que tiene que buscarlo aquí. Vale. Ah, cualquier cosa, pregunta, me queréis parar, tal, adelante. De momento, claro, ¿se entiende? Bueno, sí. El ámbito de Vue. Perdón, perdón. El ámbito de Vue, digo, tienes que declarar un ámbito para... ¿Cómo ámbito? Para que funcione. Ahí lo tienes declarado en el evento. Ah, claro. Bueno, primero tienes que cargar, tienes que... Bueno, si Vue, esto es una función que tienes cargada a través de un script. Típico que vas a un CDN, buscas dónde está el JavaScript de Vue y le importas en el head para que te cargue en la aplicación. Eso sería una opción. Vale. Tu navegador no trae por defecto esta función. Es verdad. Vale. Bueno, ya hemos visto un ejemplo, el ejemplo más sencillo posible de Vue. Ah, bueno, otra cosa también que quería explicar antes era la reactividad. ¿La reactividad qué significa? Por ejemplo, vosotros cuando usáis un ordenador, si abrís, por ejemplo, dos ventanas del Explorer y creáis una carpeta y os situáis los dos en el mismo directorio. Si creas una carpeta a la izquierda, automáticamente se te va a crear a la derecha. No tienes que ir al explorador y recargarlo. Por defecto, la web no funciona así. Tienes que recargar la página para ver si ha habido un cambio. Entonces, también la filosofía de este tipo de frameworks es la reactividad. Que cualquier referencia a una variable, cuando esta cambie, se actualice cualquier cosa que apunte ahí. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, hago aquí en Manila, esto sería un rollo. Imagínate que cambio en mi array el primer elemento y lo llamo Vue. Cuando antes se llamaba Foo, aquí se sigue llamando Foo. Sin embargo, en Vue, si yo cambio ese elemento en esa array, automáticamente el framework se va a dar cuenta de que eso ha cambiado y te va a actualizar ese valor. Sin tener que recordar en todos los sitios en los que he llamado yo esa variable, volver a actualizarla. Es inmanejable. Eso en Vue, por ejemplo, puedo hacer un input y puedo crear un texto. Y digo, hola. Y puedo poner que... ¿El input se cierra? No, es verdad. Siempre me volví a estas cosas. A ver. Sí, pero primero quiero poner... Mi texto. Entre corchetes, pues... Sí, no se ve muy bien. Voy a poner aquí. Bueno, este es nuestro texto. Y, claro, si yo hago un Vmodel de texto, esto lo que hace es que me mapea... Y eso, pues, en toda vuestra aplicación. Es muy guay. Cuando empiezas a pillar el truquillo, es muy divertido ponerte ahí a jugar con estas cosas. Vale. ¿Hasta aquí vieron? Bueno, pues ahora quiero hablar de plantillas. Aquí habéis visto la implementación más sencilla que se puede hacer de Vue. Tenemos nuestro navegador, cargamos nuestro script, y eso, declaramos un Vue, le pasamos un objeto, y empezamos a jugar. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que este tipo de arquitectura se vuelve un poco inmanejable también cuando tu aplicación empieza a crecer. Entonces, la comunidad en GitHub ha empezado a... Bueno, ha empezado a llevar tiempo ya haciendo plantillas que te preparan tu proyecto para poder llevarlo a... para poder escalarlo y llevarlo a un grado mucho más complejo. Las dos plantillas más famosas ahora mismo son oficiales también. Es la de Webpack y la de PWLA, que también usa Webpack. Esto no está muy relacionado, pero bueno, quiero comentaros que una PWLA es un tipo de aplicación diseñada para que funcione incluso offline. Vosotros podéis hacer una aplicación Vue o también o React o lo que sea, que siempre que sea una PWLA, si sigues la especificación, pues al final tu aplicación va a ser mucho más rápida y eso, offline y tal. Pues por defecto podéis instalarlas y poner a usarla. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar el ejemplo de Webpack. Cuando generéis el proyecto vais a tener un enlace a la documentación. Ahí está todo perfectamente explicado. Y este... Bueno, quería enseñaros el árbol que se genera cuando creas este proyecto. Bueno, bueno. Bueno, bueno. npm install vue click y una vez hacéis esto pues hacéis un vue init webpack my project y nada esto lo que eso aseguraos primero de instalar node luego hacéis el npm install vue click y bueno cuando ya tengáis instalado el click podéis generar un proyecto webpack si cambies webpack por pwa pues te genera otro template nada rellenamos todo lo que queremos queremos router no voy a enseñar test hoy y vale pues nada entramos este proyecto y lo instalamos y mientras se instala a abrirlo y aquí tenemos nuestro proyecto si yo lo primero quería leer el ritmo y esto ya nos monta un entorno de trabajo muy cómodo porque ahora vais a ver que cuando hagáis un cambio automático cuando hagáis un cambio en vuestro código automáticamente el webpack lo va a detectar y va a recargar ese cambio en vuestro en vuestra aplicación sin tener que estar volviendo atrás borrar la caché de control pues eso os olvidaba esto es lo automatiza y aquí tenemos nuestra principal aplicación el input el main que lo que hace es importar vue y el componente app cuando os pongáis a usar vue para que os pille el highlighting del código instalad en vuestro editor pues el paquete para que se pueda ver bien por ejemplo aquí estoy usando javascript pero tú puedes hacer cosas como lang typescript y esto de repente se convierte en typescript en el template puedes hacer lo mismo con lang jsx en estilo puedes hacer esto y puedes convertir esto en sas es súper súper versátil entonces aquí ahora mismo nos ha traído un componente que se llama hello world vamos a ejecutar el proyecto que se nos ha creado y automáticamente te abre una ventana con todo si me lo pongo al bolsillo no pasa nada vale voy a quitar voy a simplificar voy a simplificar un poco el componente y la imagen esta es porque la está cargando aquí tenemos un ejemplo súper básico como el que os enseñé antes esto me gusta ponerlo como un id y lo que os quería explicar es primero lo que es un componente vale una aplicación un archivo vue se compone de tres partes de la pantalla del script y del estilo un componente básicamente es una pieza de código que puedes reutilizar una y otra vez en diferentes partes de la aplicación una buena analogía es por ejemplo input p span div son componentes de vuestro de vuestro navegador y estos componentes los podéis usar en diferentes partes del sitio pues vue lo que te deja es crearte los tuyos propios y personalizarlos crearte tu propio div div 2 que tiene su propiedad tal pues esa es esa es la filosofía cada archivo vue es un componente que tiene una serie de propiedades que luego se pueden importar y reutilizar en diferentes partes de vuestra aplicación eso es un componente vale y aquí podemos ver que tenemos nombre y data que es lo que teníamos antes aquí le damos el nombre al componente y data aquí tenemos las variables donde ponemos las variables de nuestro componente y estas variables son estas variables de este componente otro consejo que os recomiendo es que instaléis la la extensión de vue para chrome que te permite pues hacer cosas chulas como mirar detalles sobre ese componente ver qué valores tiene para una cosa más avanzada que es vuex que es como el redux de react pues tienes incluso control de versiones del estado de tu aplicación en plan puedes hacer pues cambiar un formulario y puedes ver en el historial de todos los cambios que se han hecho en la memoria pero bueno eso ahora no entra es muy avanzado esto está muy bien es súper útil es muy es muy guay vale entonces ya hemos hablado de de data del nombre componentes voy a explicar un poquito del router los que habéis trabajado ya con cualquier framework de desarrollo web se va a parecer mucho al router por ejemplo se parece un montón al router de Django que básicamente lo que le dices es cuando el usuario vaya al navegador y ponga tal ruta pues dependiendo de lo que ponga en esa ruta cárgame este u otro componente entonces aquí lo que estamos diciendo es que cuando vaya a la raíz de nuestra de nuestra aplicación cargue el componente hello world que lo tenemos aquí entonces podemos poner podemos hacer un ejemplo y crear un nuevo componente dos no es muy original lo llamamos dos y lo que hacemos es lo mismo cargamos el componente y lo cargamos en nuestro router y le ponemos la ruta y aquí tenemos nuestro nuevo componente creado os habéis fijado a lo mejor que hay como una especie de hashtag ahí y eso es porque nuestra aplicación en realidad es una single app seguramente habéis usado el típico truco de poner el id a un elemento y que cuando hagas clic en barra hash el nombre del id te hace scroll hasta ese elemento pues puede utilizar rehusa esa funcionalidad para que cuando hagas clic en ese enlace no te lleve a otra página y dices tú a mí no me gusta tener ese hash vale puedes quitarlo y se le puede decir a bug que ignore eso pero en tu servidor donde tú sirves la aplicación tienes que redireccionar todo a la home cualquier petición que se salga se redirecciona a la home para que luego el router pille la ruta y sepa qué hacer en función de eso entonces ahora vamos a ver cómo se usa un componente dentro de un componente así que podemos cambiar el nombre podemos crear un componente llamado demo le damos una clase y decimos que es demo no vamos a poner nada de momento y esto es una demo lo que podemos hacer ahora es importar nuestro componente demo que está en el mismo directorio en el que estamos y se llama demo y lo que hacemos es pasarle porque tenemos data tenemos otra propiedad que se llama components le pasamos le pasamos el componente aquí vale ya hemos importado a lo mejor esto resulta un poco extraño esto es S6 esto es lo mismo que hacer esto vale cuando lo pones sin nada él da por hecho que quiere a sí mismo vale pues entonces lo único que tenemos que hacer ahora es utilizar demo como si fuera un elemento más de nuestra aplicación demo no tenemos que hacer y si vamos a tal no está pasando nada porque en demo que dice que dice es verdad estaba bien pues vale eso lo estaba cargando en otro sitio pues aquí tenemos nuestro componente otra cosa podemos compartir información entre nuestros componentes con al igual que hicimos con el input con el v model podemos hacer un vbind y pasarle una variable de un componente a otro de un padre a un hijo de un hijo a un padre no se puede para abajo y si quieres comunicar algo de un hijo a un padre tienes que crear un evento eso empieza si tu aplicación empieza a crecer eso la hace compleja y para eso se empieza a usar pues vuex que también pasa lo mismo en react y cuando pasas en react pues usas redux vale pues voy a pasar una variable desde un componente a otro y por ejemplo puedo tener aquí un texto lo llamo hola jc y y lo que hacemos es vbind y con esto le pasamos la variable de nuestro data a nuestro componente pero para esto tenemos que preparar primero al componente para saber que va a recibir una variable y para eso está props que básicamente es un array que le decimos que espera le llame texto hola si no lo tengo es que esto tiene que ser de esto vale y no le gusta la coma y esto nos permite utilizar a lo mejor esto no parece muy útil porque claro os tenéis que poner manos a la masa en la masa para ver la utilidad de esto entonces simplemente te enseñan a la sintaxis cómo se trabaja con componentes porque va a resultar útil para la charla de Javier por ejemplo y el juego que voy a hacer después entonces simplemente quería que conocieras este tipo de 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 conceptos y y que realmente el poder de este tipo de framework reside en eso en la modularidad en los componentes en la reusabilidad del código en la comunicación y en la reactividad de ellos vale si vale esto en realidad no no es muy seguro no se recomienda para producción lo que acabo de hacer se pueden validar y es recomendable hacerlo todo eso lo tenéis bien puesto en la en la en la documentación si tipo texto exacto hay que es recomendable validar porque claro lo que vimos en la charla de Carlos es que javascript es un poco rarito con 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 el tema del tipado array más array string vacía o sea es muy raro pues para evitar ese tipo de comportamiento nuestra aplicación es recomendable pues eso validar el prop para que sepamos que lo que estamos recibiendo es lo correcto y aparte eso te ayuda también a entender muy bien qué es lo que hace ese prop porque si sabes que si tienes un prop que se llama color y ves que solo acepta strings que empiece con un hash sabes que lo que necesita es un un valor exactísimo de un color son cosas que te ayudan también a entender mejor el código vale una cosita una cosita muy chula que veréis aquí scoped esto es opcional lo podéis quitar esto lo que hace es encapsular el ccs para que se aplique a a este componente normalmente si yo cojo un estilo y declaro una clase esa clase se va a solapar con otra si yo vuelvo a declararla pero con scoped yo lo que puedo hacer aquí es poner decir que los h1 tienen un tamaño de fuente tal y en otro componente decir que los h1 tienen tal y no se pelan entre ellos sino que simplemente ccs va dirigido a este componente si lo quitáis es global o sea que cuidado con eso lo bueno también de esto es que te permite mucha reusabilidad hay veces que si te encuentras que estás usando mucho un componente a lo mejor te compensa crearte tu propia librería solo para ese componente que además veréis en la comunidad de bugue que hay muchísimos entonces podéis hacer así vuestras propias librerías para usarlas en diferentes proyectos vale ¿cuánto tiempo me queda? 20 minutos vale pues voy a empezar a hablar de otro tipo de funciones que bugue también tiene que son los métodos funciones que que te sirven para poder tratar la información en vuestra aplicación entonces una pregunta vale entonces method simplemente es un objeto que espera pues funciones por ejemplo demo yo no estoy muy original le da suma una forma no sé que le es que por defecto trae una sintaxis para los que no estéis familiarizados por defecto el proyecto os crea unas reglas porque javascript se puede escribir de muchas formas distintas hay gente que le gusta con puntos y comas hay gente que se los quita hay gente que usa tabs espacios tal pues por defecto la plantilla te crea una serie de reglas que tú puedes aquí cambiar y y eso las puedes personalizar aquí por ejemplo las reglas que tengo yo me obligan a que los parencios estén pegados a la función si no no le gusta pues nada entonces suma podemos hacer que simplemente sea una función que espere un número y lo que haga es un return bueno también podríamos poner dos pero bueno da igual sumar cinco más un número entonces si hacemos vale otro detalle importante es que todo lo que se encuentre entre corchetes o entre comas con con campos de bug que sean pues eso v guión son javascript esto realmente es javascript o sea esto ahí puedes hacer lo que quieras entonces aquí podemos llamar a la función sumar cinco y pasarle diez y tenemos quince porque ha sumado cinco vale y así se usan los métodos en en bug entonces otra cosa interesante son las computed por ejemplo que devuelve pues diez más por ejemplo otra información que tengo aquí que es por ejemplo edad y tengo pues treinta y el espacio vale entonces sí ah perdón sí 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 eso sí debería haber explicado un poquito es con el this eso eso está igual tú lo que puedes hacer es en cualquier parte de la plantilla llamar directamente al nombre de la función y si estás en otra parte de tu aplicación web ya estés en data en methods o en computed puedes hacer this punto y referencia al nombre de tu método o incluso de la variable o de una variable computed que ahora voy a explicar lo que es esto es como una especie no es el típico this de siempre es un this con un comportamiento cambiado que que tiene un poco más de sentido que el que normalmente esperarías con javascript igualmente yo también os recomiendo utilizar arrow functions siempre que podáis para evitar problemas con el this pero yo sinceramente no suelo tener problemas con eso en concreto entonces computed ¿qué es lo que pasa? por ejemplo cada vez que llame a sumar 5 es un método que va a ejecutar esta función va a coger un número y se lo va a sumar pero ¿qué es lo que pasa si yo esa función la ejecuto bueno sola vez y la llamo 5 veces? pues que esa función se va a ejecutar 5 veces y me va a dar 5 veces el mismo resultado entonces Vue lo que hace es que con computed si coges una función y la metes dentro del computed lo que va a hacer es va a detectar si las variables que modifican el resultado de esa función han cambiado o no si ha detectado que esas variables no han cambiado lo que va a hacer es cachear ese resultado de esa función y te lo va a devolver siempre sin ejecutarlo una y otra vez y va a esperar a que edad cambie para volver a recalcularlo entonces hay veces que necesitas usar siempre métodos pero hay otras veces que hay tareas que a lo mejor llevan mucho procesamiento y necesitas pues cachearlas y computed es perfecto para eso entonces funciona como una variable de data y se la llama como una función y bueno las variables también las puedes llamar como una función y todo está bastante integrado entonces si la aplicación empezara a crecer y no estuviera dividida en componentes esto podría ser un caos pero como todo cada vez cuando empieza a ser más complejo lo puedes dividir otra vez en un componente aparte esto que en un principio puede parecer complejo de eso se vuelve muy sencillo y cómodo porque porque sabes que lo que estás haciendo solo va a afectar a ese componente en concreto y no se va a machacar con otro entonces si yo cojo otra función y por ejemplo console.log le voy a quitar el número y voy a coger que sume edad vale entonces quitamos esto y lo ejecutamos bueno tres veces y otra función vale las las computed se usan como variables y por eso no hay que llamarlas las funciones hay que llamarlas y pueden recibir entonces si llamamos al código Vale. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos haciendo exactamente la misma operación. Estas son las de los métodos y estas son las de los computed. Aquí podemos ver en el log de la aplicación que el método ha sido llamado tres veces y en la compute también ha sido llamado tres veces, pero solo se ejecutó la primera vez y las dos otras veces siguientes se ha cogido el resultado que ha sido cacheado. Entonces, otra cosa muy guay que podemos hacer ahora para que veáis qué ha pasado. Primero, podemos poner un input, number, y le ponemos vModel de eData, que está en data. ¿Se va a fallar por el type del input? El type del input. Sí, es un número en vez de... Sí, edad es un número. Espera, está el número, pero le falta a ver. Ah, vale, vale. Ah, gracias. Vale. Pues, ahora mismo, estos seis spans están enlazados a la variable eData, como también lo está este input. Entonces, bue, automáticamente, cuando detecte un cambio en esta variable, va a actualizar el resultado de todos los métodos. Entonces, si yo pongo el 5... Vale, te lo actualizo. Ahí ha habido algo raro. Seguramente está sumando una string por ahí. Pero bueno... Sí, ¿no? Está sumando... Bueno... ¿Qué pasó? ParseInt. 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 Pero no debería. Esto es muy raro. Pero si es de... ¿Este vModel puede cartearlo? Claro, claro. El vModel está cambiándoselo a string. Es cartearlo a... Vale, vale. Bueno, nos entendemos todos. Vale. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Si os fijáis, se ha llamado un montón de veces sumar5, que es el método. Pero otra función simplemente solo ha sido llamada una única sola vez. Entonces, cada vez que la variable ha cambiado, en donde teníamos referencias a métodos, se ha ejecutado tantas veces como ese método ha sido llamado. Sin embargo, en nuestra variable compute, solo ha necesitado recalcular una única sola vez ese nuevo valor, y ya lo ha cacheado y actualizado el resto de los componentes. Entonces, siempre que podáis, usad computed, porque vuestra aplicación va a ir más rápido y mejor. Sí. Pero, por curiosidad, ¿no...? A lo mejor crees un concepto donde no hace una diferencia sensible para los usuarios, que es el conjunto y usar el método, ¿no? Sí. Por ejemplo, imagínate que quieres hacer una gráfica que haga un procesamiento de un objeto que tiene mil campos, y quieres hacer un cálculo para crear un cubo tridimensional o algo así. Bueno, pues, a lo mejor quieres reutilizar ese dato en otra gráfica, procesado, pues, para no tener que volver a hacerlo, pues, ya lo rehusas. Igualmente, también es más cómodo e incluso te ayuda también a entender mejor tu aplicación y a organizarla, porque normalmente el tipo de cosas que hacen falta ser hechas en un computed son distintas a la de los métodos. Y también te ayuda, o sea, es una forma también de pensar a la que vas modelando tu cabeza y te ayuda también a entender mejor el problema que estás intentando resolver. Porque hay veces que intentas hacerlo a través de un método y ves que te empieza a ir mal o que lo haces en un compute y te falta algo, y como que esta metodología te va guiando un poco, o sea, te va diciendo cómo tu problema tiene que ser resuelto. Porque normalmente, cuando intentas hacer algo en bue y no te sale bien, es porque no lo has entendido. Hay veces, evidentemente, el framework no es perfecto, pero el marco que te han puesto es muy bueno y te obliga a usar muy buenas prácticas. Y cuando las pillas es muy rápido. Y, bueno, no sé, tengo tiempo para preguntas. ¿Qué pasaría si dentro de un computer devuelves, por ejemplo, un new date? Un new date. Pues lo que hace es la función, coge el new date, eso te devuelve una fecha, y lo que hace es cachear el resultado de la función que le has pasado al return. Claro. Y eso es importante porque, aparte, bue solo va a trackear el cambio de las variables que estén dentro de data, method o computed. Si yo declaro aquí una variable y la llamo const a hola y le paso a a esto, si yo fuera de bue cambio el contenido de a, no va a detectar el cambio. Tiene que ser todo dentro de bue. Y eso es bueno porque, aparte de que te obliga a utilizar la filosofía del framework, lo hace compatible con otros proyectos que ya existen. Bue puede convivir con una aplicación que esté usando jQuery. A lo mejor tienes este proyecto monolítico y te han pedido que añades una cosa y te dejan usar bue, pero no tienes que, si quieres usar Angular tendrías que reescribir toda la aplicación, porque Angular es full. En bue todo es modular y lo que podrías hacer es cargar simplemente el motor de las plantillas y no necesitas hacer ni imports, tampoco necesitas el router, el router es opcional. Y puedes utilizar este javascript encapsulado, le dices, le pasas, dices, el elemento que tiene que escuchar en el DOM y tiras para ahí. ¿Cuánto? ¿Tengo que acabar ya o prefieres preguntas? Sí. ¿Puedo tener un componente que solo tenga función? Sí, puedes hacer lo que tú quieras. Incluso hay veces que quieres componentes, quieres reusar componentes que no tienen plantillas. Eso se llama mixing, que es igual que un archivo bue normal, pero lo llamas .js y simplemente es un... Un mixing es un punto bue, pero lo llamas .js y sería solo esto. Esto, esto, pues esto. Entonces, lo que haces es como los tres puntos de S8. Lo que haces es mezclar un mixing con un componente. Yo eso lo uso muy poco, porque es una cosa muy delicada, ya que... Si importas un mixing, puede a lo mejor suscribir el nombre de otra función. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, puede ser útil. Bueno, igual que haces los cambios de la variadora. Watt, sí. Hay más, tenés más cosas como watt, created... Si tengo tiempo, os lo explico también. ¿Sí? Sí, está bien bien. Vamos a explicar. El watt está muy chulo. Por ejemplo, tenemos watt y... Es como methods, ¿sabes? Es el mismo patrón una y otra vez. Me gusta la coma, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es... En watt podemos cachear... No, perdón. Mentira. Podemos crear eventos que escuchen a cambio de cualquiera de nuestros datos, métodos, componentes o también props. Props también valen. Si fuéramos... Si pudiéramos props, también podríamos meter una prop dentro de un watt. Entonces... Si hacemos que... Si queremos escuchar... Edad, ¿no? Podemos decir... Vamos a quitar esto. Entonces, cuando cambiemos el input de la edad, pues el watt ha detectado que este campo ha cambiado y ha ejecutado el evento que le hemos asociado a el watt. Esa variable. Y eso. La forma en la que discutimos un watt, un computed, un method, es todo muy parecido. Es una forma... Son cuatro ideas muy sencillas que funcionan muy bien juntas. Y... Está bien. Luego, tenéis, por ejemplo, otra como created, que simplemente es una función que se ejecuta cuando el componente se carga. En realidad, Bueck tiene... Cada componente tiene un ciclo de vida. Desde que se prepara para crear hasta que se ha creado, hasta que se está ejecutando, hasta que se ha parado de ejecutar y se destruye. Pues todo ese tipo de campos los tenéis disponibles, pero son opcionales. Y si necesitáis ese grado de control, pues lo tenéis todo en la documentación súper bien. La documentación es buenísima. Súper bien explicado. Y esto simplemente lo que hace es que se ejecuta cuando el componente se carga. Entonces, si recargamos la página... Hay algo que no le gustó. El espacio. Vale. Pues ahí el componente se ha cargado. ¿Para qué me sirve esto? JavaScript es asíncrono. Entonces, una cosa muy útil de esto es que la aplicación... Por ejemplo, tú cuando utilizas un... Cuando tú renderizas el HTML en un servidor, desde un framework, tienes que esperar a que la base de datos te devuelva la query para que luego tú la proceses y generes todo el HTML. Aquí, el HTML se genera desde el JavaScript y se carga como un archivo estático. No tienes que esperar a que el servidor acabe de hacer la consulta. Entonces, tú puedes ponerte a renderizar todas las partes de tu aplicación que sabes que no dependen de la base de datos, como los inputs, el formulario, tal. Y la información, el resultado, la puedes recibir de forma asíncrona. Entonces, lo que puedes hacer es que en el created, cuando cargas por primera vez el componente, puedes hacer una petición al servidor para traerte el JSON que tú necesitas. Y una vez lo has recibido, puedes crear un evento que te actualice el valor de las variables que tienes en tu data, por ejemplo. Y para eso, son cosillas que está todo pensado, está muy bien. Y nada, yo creo que se pueden decir unas cosas, pero ya está bien ya, suficiente. ¿Preguntas? ¿Listas? Pues ya está. Ah, sí. Quiero decir, una defensa que he visto, me parece increíble, pero una de las cosas contra el creador es que al final solo lo mantiene Banju, el creador. Hombre, solo, hay muchas empresas que están ahí contribuyendo como... Sí, pero quiero decir, no sé, ¿cómo se ve esto realmente? Bueno, tienes un muy buen ejemplo que es el kernel Linux, ¿no? Que lo lleva Linux y va bien la cosa, ¿no? Pues, esto también puede ir bien, no hay problema. Igualmente, si pasa algo raro y no te gusta, siempre vas a poder hacer un fork y llevarlo tú por otro lado. Pero igualmente, yo creo que Banju está haciendo un muy buen trabajo. Y al final, la gente que está en Facebook es gente como Banju, ¿sabes? Y React también lo llevan personas, como lo lleva este equipo también. Pero quiero decir, es una empresa que utiliza su propio framework, por lo tanto le interesa tenerlo bien. El kernel Linux tiene el sentido de tener un actualizado de darle soporte. Ya, ya. O sea, quiero decir, la comunidad es muy grande, me parece un tringulo increíble, pero siempre lo típico, lo vas a decir en tu empresa, oye, ¿qué era? Si usamos Vue, que está muy guay, sí, sí, pero si el año que viene no hay soporte, nos lo comemos con papas. Bueno, Jorge, creo que Jorge quiere decir algo. Jorge, claro. Javier. He dicho, bueno, reviewed, repotendándole a Israel. Yo creo que hay empresas en China que son tantos… Ahora decían que eso no. Que eso no se sienta. Estamositte diciendo de vida, que es un líder… así que… No sé que éstas de China sean mayores que incluso ellas, lo que usted pueda da con ventaja. Pero igualmente todo tiene sus pros y sus contras. Vésalo bien, mira cuáles son tus prioridades y yo creo que con Bude no te va a pasar eso, pero igualmente si lo aprendes, por ejemplo, con React vas a tener muchas cosas muy parecidas como el Shadow DOM, el tema de los componentes. Yo no me preocuparía mucho porque esto dejará de tener soporte. Vale, en Bude son mucho más respetuosos con su API, en el sentido de que no tienen muchas regresiones cuando actualizan, o casi ninguna realmente. Además su modelo es tan sencillo y simple de entender que tampoco necesita muchos cambios. Entonces la nueva versión de Bude, la 3, va a ser compatible con navegadores antiguos y se va a parecer muchísimo al código que ya hay. Es más, creo que no se va a romper, pasar de Bude 2 a 3. Lo único que va a cambiar es el soporte, van a quitar el soporte para navegadores viejos y el framework va a funcionar más rápido. Pero a nivel final no va a cambiar mucho. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es verdad. Normalmente cuando empiezo a crear un componente lo dejo todo en un solo archivo Bude. Pero ya cuando empiezo a pasar de 100 líneas, empiezo a dividirlo. Y tú un componente Bude lo puedes dividir en, puedes coger el JavaScript y, por ejemplo, todo esto que está aquí dentro del script, yo lo que puedo hacer es un nuevo archivo llamado hello world js. Puedo coger todo este script y lo meto aquí. Vale. Y nada, esto lo cargo como un JavaScript normal y corriente. Entonces, hago src, tal, hello world. Y sigue funcionando. Y... Exactamente, el view es mapa, ¿no? Sí, 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 sí. El template. Incluso... Y lo guay es que el template puede cambiar. Tú puedes hacer... Jsx, puedes hacer... Pug. Puedes cambiar el... Yo, por ejemplo, puedo hacer npm install Pug. Pug coge HTML. Es como HTML hecho con Python. En el sentido de que no tienes etiquetas de cerrado, sino que por el intentado sabes si un elemento está dentro de otro. Entonces, yo puedo coger la aplicación y hacer esto. No sé qué toque ahora que... Bueno. Sí, pero... Sí, exacto. Exacto. Vale. Pues, listo. Aplausos. Aplausos.